Este programa se lo estamos dedicando al emprendimiento, fundamentalmente al emprendimiento en tecnología. Y lo hacemos así porque estamos convencidos que la economía crece mucho más rápido, generando más empleos si ustedes emprenden, emprenden tecnológicamente. En el año 2012, este ministerio creó el programa Apps.co. ¿Para qué? Para lograr que personas que tuvieran una idea pudieran desarrollarlas. Nosotros logramos impactar más de 90.000 personas y a partir de ahí se han desarrollado maravillosas aplicaciones que incluso han sido ya compradas en el exterior. ¿Qué queremos hacer ahora? Impactar nuevas regiones. Porque Colombia es un país de regiones, porque hay talento en todas y queremos llegar con bootcamps o con talleres de emprendimiento a diferentes departamentos. En esta ocasión, al Guainía, al Bichada, al Guaviare, al Baupés y a Chocó. ¿Para qué? Para que las ideas que están allá desarrollándose puedan tener un soporte. Y adicionalmente, con el SENA, con el Fondo Emprender, vamos a lanzar una convocatoria para financiar a quienes tienen emprendimientos que puedan ser ejecutados para beneficiar a los ciudadanos. Todo lo anterior, llevando los emprendimientos al mercado internacional. ¿Para qué? Para que puedan ser reconocidos mundialmente. Por esa razón en Mintic, hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos con corazón.